¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Micro viajaremos en el bus J17 de Santiago en un bus eléctrico BID K9KA El bus J17 de Santiago funciona en la zona poniente de la ciudad nosotros vamos desde Metro Pajaritos hasta el sector industrial Puerto Santiago Terminal Pajaritos esta estación de Metro de Línea 1 recibe varios servicios de buses interurbanos es un terminal importante y por lo mismo, también es un punto importante de transbordo con los buses de transporte público de Santiago este es uno de los paraderos que está en Avenida General Oscar Bonilla reconozco que en un principio no tenía claro que viajaría en este recorrido pero sí quería probar, viajar y documentar uno de los nuevos buses BID que ahora llegó una nueva versión y quería conocerlo en un recorrido corto y tranquilo por allá en trinchera pasa uno de los trenes CAF de la Línea 1 del Metro de Santiago una bonita vista en este paradero también inicia el bus 520 en servicio del famoso bus de dos pisos que también tiene su episodio de Ando en Micro gana el canal pueden disfrutar y conocer estos bellos buses eléctricos porque sí, ese bus de dos pisos también es eléctrico ahí se va el 520 son 10 buses de esos ¡hermosos! ¡una maravilla! este paradero recibe buses de 510, 516 e inicia en recorrido el 520, J06, J11, J12, J17 a esta hora, para entrar al paradero hay que pagar en el acceso con la tarjeta VIP o el código QR justo llegó uno de los buses nuevos en el J17 como ya pagamos en el acceso aquí subimos por la segunda puerta ¡gracias! ustedes no lo huelen pero el bus está nuevo, nuevo, nuevo de paquete llevo un par de semanas andando es todo un gusto disfrutar de un bus nuevo en servicio pasamos los andenes de terminal Pajaritos los andenes de llegada está la estación de metro inicialmente yo reconozco que pensaba ser el J11 o el J12 que tienen más público, son más importantes pero como justo llegó en el J17 y es una ruta tranquila con pocos pasajeros es ideal para ver, grabar y mostrar este bus nuevo o esta nueva versión de este bus eléctrico cruzamos el metro, la línea 1 y nosotros, en vez de entrar al terminal a los andenes de salida del terminal Pajaritos entramos en la carretera la ruta 68 y vemos los buses de terminal desde afuera el bus rapidito ya agarra su velocidad ¡jajaja! estos buses tienen internet wifi, puedes conectarte al internet de este bus BID lo cierto es que a muchos les parecerá familiar este bus es otro BID K9 tal como muchos que tenemos en Santiago pero esta nueva versión trae asientos de otro color y debe tener algunas mejoras internas una actualización tenemos puertos USB de los pasamanos junto a los timbres el espacio para silla de ruedas tiene nueva demarcación cuenta con un asiento plegable es un espacio bien cómodo y aquí estoy probando el asiento plegable la idea es que si no hay silla de ruedas puedas sentarte en esta segunda puerta la rampa de acceso es manual en todo el bus tenemos asientos acolchados los mismos de los otros buses BID la distribución de espacios es igual que los otros salimos de la carretera para entrar en calles normales estuvimos solo un rato corto porque tenemos que tomar la avenida General Oscar Bonilla la misma donde empezamos pero yendo en sentido inverso hacia el poniente fue un poco raro pero afortunado ver este bus eléctrico en el J17 como es una ruta corta generalmente ponen buses chicos como ese bus Cayo Foss que ven al otro lado son dos o tres buses trabajando ese es el otro, eran dos buses en ese momento pasamos por la esquina con Teniente Cruz donde está el Metro Barrancas de Línea 5 otra estación importante en el sector y este bus tiene varias paradas y llega hasta el final de General Oscar Bonilla otros doblan antes es mi primera vez haciendo este viaje nunca había tomado el J17 a estas horas es una ruta tranquila pero en las mañanas y en las tardes es donde se concentra el público porque la zona a la que vamos es una zona industrial con muchas bodegas, fábricas por eso hasta ahora no sube mucha gente en los otros recorridos el J11 y J12 sirven zonas residenciales entonces esas rutas tienen gente todo el día fue mejor para mí poder tomar este recorrido estaba muy contento y estaba teniendo un viaje muy tranquilo pasamos el cruce de Federico Razzuriz y esto que ven es un consultorio en SESFAM Cudahuel Poniente nada como pasar una mañana tranquila disfrutando de un bus casi vacío con aire acondicionado afuera hacía calor pero el bus estaba fresco muy agradable de la nueva versión lo significativo yo creo que es constatar dos cosas lo primero es que Metbus tenía que renovar buses de 12 metros del año 2008 y 2009 y reemplazó todos esos buses con estos buses eléctricos son cerca de 350 buses eléctricos nuevos que llegaron para los recorridos 500 los servicios locales de letra J como este bus y otras rutas que trabaja Metbus es la electrificación de montones de recorridos son muchos buses, 350 buses es mucho un gran número y lo otro es el éxito de este modelo de V&D y de la presencia de esta marca en Chile particularmente en Santiago al principio eran dos buses los estaban probando la idea era ver la tecnología de los buses eléctricos en la ciudad y ahora tenemos flotas gigantes de buses eléctricos y estos buses V&D se han portado excelente ya llevan 5, 6 años de servicio y son buses maravillosos aquí me ven feliz disfrutando de este bus eléctrico V&D muy cómodo estoy sentado en el asiento doble que está delante que ahora tiene tapiz rojo vamos por la avenida San Pablo cruzando América Vespucio la circunvalación de la ciudad estas zonas son cercanas al aeropuerto cercanas entre comillas antes pasamos por la zona industrial de Enea son zonas límites donde ya termina la ciudad la parte urbana por eso hay industrias, fábricas y bodegas siempre esto está en la periferia o en los límites de la ciudad mi canal es esto viajes en transporte público viajes a lugares bonitos hay viajes en micro como en este caso la serie ando en micro pero también hay viajes en trenes, en buses, en aviones, en barcos me gusta todo lo que es transporte de pasajeros es una afición muy linda que me ha llevado a conocer muchos lugares muchas personas a compartir todas estas aventuras que ven en el canal y también a hacer estos viajes para conocer para recorrer la ciudad para aprender sobre cosas nuevas o lugares nuevos te invito a que te suscribas así podemos seguir disfrutando de muchos viajes y aventuras Puerto Santiago es un barrio industrial como les contaba concesionarias de marcas de vehículos, de equipos electrónicos fábricas de metales, una planta de hormigón fábricas de envases, bodegas gigantes de estas que venden espacios a otros negocios más pequeños bodegas de empresas grandes todo eso está acá es un sector de industrias y fábricas hemos llegado al final de la ruta de este bus eléctrico BIDK9KA, el bus J17 y ahora tengo que correr un poco porque el paradero de inicio está una cuadra más allá veamos la ficha mientras este bus eléctrico BIDK9KA tiene una potencia de 300 kilovatios unidad inscrita en octubre 2023 con capacidad para 82 pasajeros hay 32 asientos, uno de ellos es doble y dos asientos plegables en la zona de silla de ruedas en el viaje de ida y regreso le hice varias fotos a este bus eléctrico la unidad TVFR85 el conductor era un joven, muy buena onda pude tomar fotos y grabar tranquilo le agradezco mucho por eso esta nueva partida tiene patentes TVF están repartidos en varios recorridos de la empresa MEDBUS es muy fácil ver y disfrutar de estos buses BID en Santiago porque son muchos, aquí vemos uno de los primeros que vino a prueba en el 516 con el color turquesa en total han llegado a 790 buses BID de 12 metros modelo K9 FE y K9 KA entre 2017 y 2023 de esta marca china también tenemos los buses de dos pisos BID B12 C01 que hay un bus eléctrico articulado BID B11 B18 C01 que también está probando MEDBUS estos videos son presentados por mis libros Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia Iris, el sonido de las caracolas si te gusta lo que hago, amarás mis libros un especial agradecimiento a los miembros del canal a quienes dan sus super gracias porque con eso puedo seguir haciendo estos viajes y en el super mapa ustedes podrán ver este recorrido en la serie Ando en Micro igual que los demás recorridos y videos del canal estoy en camino Pedro Jorquera con Puerto Madero donde hay un strip center, varios locales comerciales y aquí está el paradero de inicio del bus J17 y aquí tiene una persona vemos un bus blanco de Gualpén, un bus Jutong Gualpén es una empresa de transporte privado cerca tienen un taller y en un ratito a las 11.35 llegó el mismo bus BID para hacer la ruta hacia Metro Pajaritos el viaje de vuelta fue muy tranquilo vemos las cámaras de seguridad que tiene este bus BID K9K y cuando hay apertura o cierre de puertas pues muestra la zona de las puertas para más seguridad de los pasajeros llegamos a Pajaritos 11.55 de la mañana de ese día 23 de noviembre de 2023 agradecido de la buena onda del conductor feliz, gracias a Dios de hacer estos viajes y de poder disfrutar y conocer estas novedades de transporte público como este bus BID después de un rato me quedé mirando algunos buses algunas micros en Metro Pajaritos como este bus nuevo en el 516 y hablando del 516 justo apareció el bus Calle Bondego 2 de color turquesa SPL XT 93 es un único bus que vino como prueba técnica con asientos acolchados y ventanas pegadas sin gomas ese bus es súper lindo y en el J12 apareció otro BID K9K el bus del aeropuerto, el 555 también está usando esta flota de nuevos buses eléctricos espero que hayan disfrutado de todo gracias por la sintonía que Dios los bendiga mucho nos veremos en más aventuras en más episodios de esta querida serie Ando Micro y las demás series chau, que estén muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!